Ahora vamos a conocer la historia de un mendocino que está pasando un momento que requiere de la solidaridad de todos nosotros. Hablamos de Javier Cortés, él es un mago de San Rafael que sufrió un robo y que por estas horas peligra su único sustento. Javier, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, acá estamos, muchas gracias por la invitación, un saludo a toda la gente ahí en las casas. Agradecidos nosotros porque nos cuentes esto que ha sucedido y por supuesto si podemos brindarte una ayuda estaremos más que encantados. Javier, contanos, ¿qué pasó? Bueno, yo el día domingo, bueno, primero que nada me presento, hago funciones de magia, trabajo de esto, hago tanto funciones infantiles como funciones para adultos, funciones privadas como funciones públicas y hoy en día la magia, los shows son mi único sustento. El día domingo me estaba dirigiendo a una función acá en el centro de San Rafael y como me manejo con transporte público, estaba yendo a cargar la tarjeta SUBE justo antes de irme al show con todas mis cosas de trabajo. En ese momento cuando voy a un negocio, que es un negocio cerca de mi casa, donde siempre cargo la tarjeta, dejo todas mis cosas en la entrada, o sea, el maletín, el parlante y la mochila, porque nada, el negocio es un poco angosto adentro y para no entrar con todas las cosas la dejo en la entrada, que es a un metro de donde iba a estar cargando la SUBE. Bueno, en ese momento cargo la SUBE, estoy mirando las cosas que están ahí cerca mío, a un metro, y cuando la chica me da el vuelto de lo que cargué la tarjeta SUBE, miro y no estaba más el maletín, pero fue un segundo nomás y estaba bastante cerca. ¿Qué contenía ese maletín, Javier? Bueno, el maletín, o sea, llevaba mi parlante, mi mochila y el maletín. En la mochila tenía la ropa para el show, el parlante para el comida y el maletín son todas las cosas de magia, o sea, gracias a ese maletín es que puedo hacer el show, tengo un show de 40 minutos, que lo puedo hacer gracias a todas las cosas que tengo dentro de ese maletín y que está ahorrando años para poder comprar esas cosas, porque los artículos de magia son bastante caros. Entiendo que a ese delincuente no le sirve de nada un maletín de magia. Claro, eso es lo que yo decía por la parte de que lo devuelvan, porque justamente robó lo que menos se puede vender, porque las cosas que tiene adentro no le van a servir para nada, solamente le sirven a alguien que se dedica a eso, y lo único que podría llegar a vender es el maletín como tal, pero ni siquiera sé si va a poder venderlo. Javier, nos llamaba mucho la atención un dato de tu historia, que genera mucho contraste. Lo que vos hacés es muy noble, genera alegría, genera muchas veces mucho jolgorio, está relacionado con un aspecto luminoso de la vida, pero sin embargo no solamente te has encontrado con el peor lado del ser humano a la hora de encontrarte con un robo, sino también con una estafa. ¿Qué pasó? Te ofrecieron devolverte el maletín, pero en realidad no era precisamente la persona que te había robado. Exactamente, el día lunes, o sea, esto fue el domingo en la tarde. El día lunes me puse a hacer un cálculo de más o menos las cosas que tenía que comprar para recuperar todo lo que tenía en el maletín, y nada, y me di cuenta que tenía que pedir un préstamo si quería volver a tener todas esas cosas. Entonces lo que hice es pedir una recompensa de 10.000 pesos, que me parecía para la otra persona que lo robó, ya que no lo va a poder vender, le va a servir la recompensa de 10.000 pesos. Entonces apenas la publico, el lunes en la mañana, cerca de las 11 y media me llama una persona de un número y me dice que él conocía a la persona que me había robado el maletín. Me dijo que él solamente era un intermediario, que él no tenía nada que ver, que solamente me había contactado a mí y me había contactado a esa persona para que nos juntáramos y yo les diera la recompensa y ellos me devolvieran el maletín. Entonces en ese momento, esa persona me dice, el intermediario me dice que estaba con el supuesto ladrón del maletín, le digo que me describa más o menos lo que tenía el maletín adentro y esta persona, escucho que le dice más o menos una descripción de las cosas que había adentro y que en ese momento yo quise creer que era, o sea, yo ya quería solucionar el problema y no sé, y desde el punto de vista de una persona que no conoce de magia, capaz que describe las cosas así como la describía ese sujeto, ¿no? Claro. Entonces me dicen que me esperan en una localidad por acá cerca de donde yo vivo para hacer todo el trámite, pasarle el dinero, los 10.000 pesos y que ellos me devuelvan el maletín. Entonces me dirijo ahí con mi tía, vamos en camioneta, justo cuando nos bajamos hacia la camioneta viene el intermediario y nos dice que la persona, el supuesto ladrón del maletín, nos está esperando a media cuadra, a media cuadra de donde estábamos. Entonces vamos hasta ahí, era justo la entrada de un pasillo. Claro. Vamos hasta donde está el supuesto ladrón y no tenía el maletín en la mano esa persona. En ese momento yo le encontré algo de lógica porque dije, bueno, si yo venía con la policía, esta persona no iba a querer tener el maletín en la mano para no ser culpable. Sí, siempre creyendo lo mejor del otro. Claro, ajá. Entonces ahí le digo que qué pasó, dónde está mi maletín y me dice que el maletín está ahí en ese pasillo, en una de las casas, pero que no lo va a ir a buscar si no le damos plata. Claro. En ese momento yo le digo, pero bueno, ¿cómo sé que lo vas a traer? Y yo también pensando que el pasillo no tenía salida, que si él quería salir tenía que salir por donde yo estaba. Claro. Entonces me dice, y bueno, si no querés creer que no te lo voy a traer, ya está, lo dejamos acá, me voy, no te doy nada a tu maletín, si no querés confiar, listo, terminamos el trámite acá. Entonces nada, en un momento de desesperación le entrego el dinero y esta persona dice que va a ir sola, yo también buscándole algo de lógica, porque digo, bueno, no va a querer que vea de qué casa lo saca al maletín para que después no vaya a ser problema. Entonces esta persona se mete por el pasillo y no vuelve, pasan 15 minutos, nosotros nos quedamos con un intermediario, no vuelve, no vuelve, no vuelve, nos acercamos y nada, vimos que el pasillo tenía una salida del otro lado, así que la persona se fue por el otro lado y se llevó los 10.000 pesos. Javier, ¿qué podemos decirle a todos los televidentes? ¿Qué características tiene este maletín como para que aquellas personas que nos estén viendo y que puedan colaborar con vos y que puedan de alguna forma demostrarnos que el mundo no está lleno de estafadores como a veces uno piensa? ¿Qué deberían saber para que puedan colaborar con vos acerca de este maletín? Bueno, el maletín es un maletín azul, que creo que dejé unas fotos, es un maletín azul rígido con los laterales plateados, debe medir aproximadamente unos 40 centímetros, pero más que nada lo más importante no es el maletín, sino todas las cosas que tiene adentro. Bien, Javier, muchísimas gracias por tu testimonio, esperamos sinceramente que puedan darte una mano, no solamente como un trabajador que hoy por hoy está necesitando de su sustento, sino también por esta noble actividad que lleva mucha alegría y que en esta oportunidad necesita de la ayuda de todos. Gracias, Javier.